¿Cómo te dicen que estás dentro? ¿Cómo fue ese momento? Increíble, es que estaba jugando una peli en Portugal y mi agente me liga y había pasado como que un mes desde el casting y me quedaba como que no voy a ser yo, no voy a ser yo, no voy a ser yo. Me liga y me dice, bueno, te han escogido, vas a ser Angélica y me quedé como que paralizada, llorando, como que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que quiero ir a Lisboa porque estaba en Algarve jodiendo la peli y solo quería ir a Lisboa a hablar con mis padres y con mi novio que... ¿Alguna vez has tenido miedo de que no llegara a ver la luz la peli? Sí, bueno, porque estoy en la peli desde 2016 y se ha retrasado en octubre por problemas de producción y en esta altura yo vi Lost en la Mancha, entonces ahí he tenido un poquito de miedo que no va a acontecer, pero después todo ha ido tan bien y todo ha ocurrido tan bien que terminábamos las cosas en las horas y que toda la gente estaba tan motivada y con tanta fuerza y tantas ganas de hacer la peli que yo pienso que es eso que ha hecho posible, el amor y la energía de la gente que estaba en la peli. ¿Qué has aprendido de trabajar con dos grandes de la interpretación como Adam y Jonathan? Bueno, he aprendido a mirarlos solo porque son increíbles y me recuerdo que en los ensayos me quedaba como que... porque son maravillosos y estaban haciendo ya todo en los ensayos que me quedaba como que es posible, ¿cómo voy a hacer esto con ellos? Pero son muy queridos, muy queridos y siempre me ayudaron, siempre me han hecho sentir parte de la familia, siempre me han preguntado si estaba bien, si necesito algo, si quería bloquear las cenas con ellos antes para me sentir más confortable. Entonces, bueno, es que solo de observarlos aprende muchísimo y se deja ir también porque con Terry es eso, todos nosotros nos dejamos ir, que vámonos, estamos juntos, vamos en esta locura y vamos a hacerlo. ¿Qué destacas de él como director? Bueno, es así, es un genio, es loco, es muy inteligente, es un niño, es todo junto, es que tiene una energía que no acaba. Como que yo tengo 26 años y no tengo aquella energía, que está siempre, 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 siempre muy enérgico y siempre viviendo todo. Y es que vi las cenas y estaba en las cenas con nosotros, ¿sabes? Que las representaba con nosotros, lloraba con nosotros, se guía con nosotros. Entonces es muy bueno porque sientes mismo que él está contigo y te deja hacer parte del proyecto creativo. Porque, por ejemplo, con Angélica hemos tenido muchas conversas sobre ella, como que, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es ella? Que es una mujer fuerte, que es una mujer muy resiliente, que sabe lo que quiere y eso ha sido criado conmigo y con Terry. Y él me ha dejado hacer parte de la creación de esta jerica y para mí eso es fenomenal. ¿Qué es lo que más te llamaba a ti la atención de interpretar a Angélica o Dulcinea? Las dos. Bueno, es que lo que me ha gustado más ha sido la oportunidad de interpretar casi dos personajes diferentes, porque son muy diferentes y poder hacer el salto de la niña de 15 años, inocente, ignorante del mundo y que es muy feliz y muy dulcinea y después pasar a una mujer que ha pasado por mucho y que tiene una vida muy pesada y que es la realidad de tanta gente la que Angélica pasa. Y es que yo al inicio pensaba que hacer la niña iba a ser más difícil, pero cuando estaba haciendo es que me ha caído la feja que no, Angélica, mujer, es mucho más difícil por todo lo que tiene por detrás. Te conlleva, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha sido para ti la experiencia de pisar la alfombra roja de Cannes? Que imagino que eso es una pasada. Sí, ha sido un poco asustador porque no lo esperaba y es que ha sido la primera vez que ha ido a un festival internacional y bueno, es increíble estar con aquellas personas y es que es uno de los mejores festivales del mundo de cine, ¿no? Que yo veo todas las pelis que van a Cannes y yo espero que Cannes haga su selección para ver las pelis. Entonces, tener una peli, esta peli que ha sido, que tiene una historia tan importante por detrás, que va a estrenar en Cannes y donde he encontrado a mis colegas que no vi hace un año, ha sido muy especial, muy especial mismo. ¿Y cómo fue allí la acogida por parte del público? Bien, pienso. Es que han batido las palmas por mucho tiempo y hay mucha gente que ha venido a decir a Terry que era una obra prima y que era su masterpiece y que les había gustado, pero bueno, es como todo. Pienso que hay personas que van a gustar mucho y hay personas que no les va a gustar, pero es así, es el mundo, ¿no? Y la gente es diferente, entonces es normal que no teníamos los mismos gustos. ¿Por qué piensas que el personaje de Don Quijote sigue estando como tan actual y sigue atrayendo tanto a la gente después de tantos siglos de que le diera forma a Cervantes en su obra? Bueno, Cervantes ha escrito una cosa muy futurística casi, que es que Don Quijote existe y la historia, porque antes eran los libros y no había, por ejemplo, ahora tenemos las redes sociales, que es un sitio donde las personas hacen más delusiones y, ¿cómo se dice? Delusions, they pretend, que procuran mostrar que son algo, alguien que no son en realidad. Y con Don Quijote también tenemos esto y entonces es algo que puede ser actual, puede ser de hace 400 años atrás, puede ser de siempre. Y para mí la peli de Terry habla de eso, en cuanto que el libro habla del poder que los libros tienen y que pueden danificar a una persona, como Don Quijote, que va atrás de los libros de cabalería, aquí tenemos Javier que va a ser danificado por una peli, que es una cosa que se pasa muchísimo. Y todos nosotros hemos visto actores que se han perdido por hacer pelis, ¿no? Y en la vida y la sociedad no es buena a veces con las personas. Entonces es por eso que pienso que Don Quijote es tan actual. Pues muchas gracias, enhorabuena por la película. Gracias.